... Esto, no solamente la importancia que tiene de más efectivos, sino también que está complementado con más móviles, más camionetas, más motos, escuelas descentralizadas en la provincia que permite una proyección a fin de año de 5.000 nuevos efectivos, comisarías móviles, nueva tecnología. También en un marco social y económico de un país y una provincia que crea oportunidades. Evidentemente hay algunos individuos que les gusta solamente llevar adelante acciones inspiradas en el mal, en el delito, y contra eso evidentemente tenemos que actuar como es esta voluntad política que hoy se expresa hoy aquí y que he hecho público mi agradecimiento a la Presidenta de la Nación por su preocupación y por su respuesta a esta problemática. Con Martín estamos también, permanentemente, que es su mayor preocupación y con su proyección de diputado nacional, una idea también que compartimos con respecto a la importancia del desarme. Aquellas personas que sean sorprendidas con un arma y no tengan permiso de tenencia o deportación, tienen que dar precio y no tienen que salir más. Yo como intendente doy fe de lo que fue este operativo en esta primera etapa y en esta continuidad. El agradecimiento al Gobierno Nacional en poder articular estas políticas de seguridad en el conurbano bonaerense y en las grandes ciudades. Hemos visto tanto con el Ministro como el Gobernador cómo ha funcionado este programa y este refuerzo en el apoyo humano, logístico, nos viene muy bien para reforzar en cada uno de nuestros municipios el trabajo en materia de seguridad. Estamos trabajando en distintas leyes a presentar. En estos días no vamos a esperar seguramente el mes de diciembre porque lo requiere la situación y la actualidad. Estaremos presentando en el marco del Frente para la Victoria en el Bloque, en la Cámara de Diputados antes de llegar a la posibilidad de ser legislador. Distintas leyes que tengan que ver, que contemplen a través de toda la provincia de Buenos Aires y de la Argentina distintas leyes que tengan que ver con el desarme porque las armas en cada uno de los individuos, de los delincuentes, es más muerte, es más angustia, es más infelicidad. Lo que nosotros queremos es seguir construyendo una patria justa y más segura. Bueno, nosotros en el marco del programa federal acabamos de entregar al gobernador una resolución, la 130 del viernes del día de ayer, por el cual el Ministerio de Seguridad dispuso atender un requerimiento que hizo el señor gobernador la semana pasada de 85 millones de pesos para comprar 350 camionetas para afectar como móviles policiales y 350 motos. Como ha dicho el ministro Puricelli, se ha hecho un análisis no solamente de lo estratégico, sino de lo táctico, se ha reestructurado, y vamos a poner cada 45 días el relevo de cada uno de los gendarmes para que no solamente aporten su experiencia en materia de seguridad ciudadana en la provincia de Buenos Aires, sino que también ellos se enriquezcan con la posibilidad de trabajar en una geografía un escenario que es totalmente para algunos de nuestros hombres de la gendarmería desconocido, ya que muchos de ellos han pasado su vida en la cordillera, en el monte, en el río, en las estepas, en los hielos continentales, en los esteros de Liberá, pero no en un escenario, una geografía como el conurbano de Buenos Aires, así que queremos que todos nuestros gendarmes tengan la posibilidad de rotar cada 45 días por aquí. ¡Gracias!